El proceso de transformar un coche a eléctrico es de gran complejidad, ya que no consiste en algo tan sencillo como extraer todos los componentes del coche e instalar algunas baterías, sino que cada parte nueva va a necesitar una adaptación y es conveniente asesorarse bien desde el principio. En Inaga Homologaciones están especializados en reformas de importancia y te guiarán para poder legalizar los cambios que se realicen en el vehículo. El procedimiento a seguir podría dividirse en muchas fases. En primer lugar, habría que desmontar el coche prácticamente por completo y vaciar toda la parte mecánica del coche. Aquí incluimos, además del motor, la transmisión, el depósito de combustible, el escape y la electrónica. A continuación, habría que preparar y adquirir los repuestos necesarios para el cambio a eléctrico, con su tiempo de investigación y compras de motor eléctrico, baterías, terminales electrónicos, cables, centralitas y sensores. Como recomendación, debería tratarse de un coche pequeño, por lo que el motor no requiere demasiada potencia. Los motores de corriente continua son más baratos, pero su eficiencia es menor, mientras que los de corriente alterna son más pesados y caros, pero de mayor eficiencia. En lo que respecta a las baterías, constituyen el componente más crítico y que va a determinar la autonomía y la potencia del coche. Son muy complejas en su funcionamiento y el componente más caro de todo el coche y con esto puede marcar la diferencia en cuanto a rentabilidad. Hay que considerar, además, cuánto cuesta cargar un coche eléctrico. Las baterías más adecuadas son las de litio, que son más caras, pero poseen el doble de capacidad y pesan la mitad que las de plomo y AGM, algo que, a su vez, hace que el consumo del coche sea menor. La homologación sería el último paso y el que entraña una mayor dificultad. Una vez que tenemos el coche preparado para circular desde el punto de vista técnico, queda certificar que lo está también a nivel burocrático. ¡Gracias por ver el video!